Para que la tomen amigos, porque no solo es joya, también es jarritos, barrilitos, pero más este, hay un chingo de sabor, yo les recomiendo el de piña ¿Y tú ando? Eh, yo el de poncho Quitando el de tapo y poncho y la de ¿Vas a jugar un juego de qué? De aviones Ah, de aviones No, es el pinche avión Es de carro, fú Es que hay jueces que así se ríen Ah, espérate Ángel Ah, no, no eres tú, es mío, mate Alberto No, Rolando ¿Pinche Rolanda? ¿Quién es Rolanda? Voy poniendo un avión de mierdas Eh, güey, el avión parece que lleva mierda en el culo Pues, ¿quién no, güey? Hasta las murritas, güey, no tienen mierda en el culo Sí, güey, las chiquitas O sea, si te las cojes y tienen cartas de neta No, ya se limpian mierda Las chiquitas Imagínate que no, güey, hinche culito y en la mierda No, pues para eso hay aparatos para limpiar el culo, antes de la cocina Sí, que no apestan mierda ¿Quién? Imagínate que estés cogiendo, güey Y luego, ¿qué? Que la morra apeste a culo, güey Y luego se te quiten las granas O que tu peste es a culo Tan chiquitas ustedes y ya piensan en coger No, 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 no Mientras usen protección no pasa nada Pueden coger Por eso, amiguitos, si tienen la edad de ángel 12 años y ya quieren coger Aguérdense del condón y la chingada ¿Qué pendejo va a tener 12 años y coger? No, nomás que usen el condón Que sepan lo típico de la educación sexual y la chingada Si la morra no quiere, pues ya lo desea No, nomás, lo mejor es a tener así ¿Qué quieres? Coge el conejo En ese caso, mejor pícatela Si acaso, sí, es muy maduro O bueno, sí Coge ya Al fin y al cabo, mientras La protección y Si tú quieres Aunque seas hombre, no te pueden obligar Hazla y métemela No quiero Lo que estoy a culero Ay, cuando me vea una morra buena Que diga métemela Es un ejemplo O sea, de que los hombres también decimos no No, no, siempre sí ¿A qué sí, ángel? O sea, ay, ángel lo quiere coger y punto O sea, hay morras que dicen Chingue, ¿por qué dices que no quieres coger Si de ustedes dos hombres son así? Nomás tus pinches cavernícolas de tus papás Chingue O sea, ay, mija Estás pinche acostumbrada Que tú eres la santa Y los güeyes bien demoníacos Si es pinche humana También coge estéticas del mundo Ay, chingue Es que quiero que me salga Sí, por eso, mija Si tú también quieres coger Píquetela Si no, flótatela ¿Cómo sabes? ¿Qué hacías con Tania? ¿Cómo decías que se echó un pedo Tania? Este Thanos Pinche Thanos Pinche Thanos Este Y esta morra cuando fuiste a su casa y Cuando estaban Bayron y Y Sergio Con Tania Ah, sí, he hecho un pedote Chingue Ok O sea, ya sé que las mujeres son las morales Pero Qué curioso es imaginar Buena 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 De acuerdo Ay, ya se va a jorbar a Jal Ya, pues de Manuela No, para los otros Pinches chichis O cómo hay morras Con pinches patillas Placas y culote Ah, sí Y se les ve bien ¿Qué? Que hay morras con un culote Y las patas sin placas Ah, sí Sí, yo le voy a jorbar un culote Y una morra, güey, iba pasando con la moto Sí Y Y picando el culo, va ¿Qué? Y va pasando la moto y vi la morra que le mande la solicitud Sí Sí Y pide, no Estaba escuchando el culote Sí 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 Sólo falta uno ya ¿Traes pantalón? ¿No se ve? ¿Dónde te qué? ¡Plácate, plácate! ¡Plácate! A ver cálmate, cálmate, no le pegues Puey, puey, puey ¡Ahhh! Ahí estamos ya en la moto la verga más aflana a ver, a ver si llega De hecho me dijo la Luisa que te vio en la moto ¿Quién es la Luisa? La sin brazo ¿Qué tiene? Es como el pinche pendejo ese La sin brazo ¿Qué habla de Luisa? Ya sabes que me van a un chepito si no no hay internet Ya no te jodas tú pendejasas Tile No, no, ya ¿Y cuál me puro pinche pendeja? Perdón gente pero, así somos todos, hasta André, Aldo, todos, va André, nunca has hecho un chepito Exacto Estoy llevando todo el culo tapado Me lo taparon, que es otra cosa ¿Qué? ¿Te metieron un caco o qué? Sí ¿Te recuperabas de un chepito huevo? Sí No, pero como dije, me dijo la sin brazo ¿Cómo mira la sin brazo? Imagínate la morra en la moto, ¿cómo le vas a hacer si no tiene brazo? ¿Chile? ¿Con brazos para comprar? Sí ¿O para jalársela? Sí Cato con la mano Bueno, ¿cómo era? Yo me acuerdo cuando me roca, güey, se la jalé ¡Ja, ja, 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 ja ¿A poco las vaginas se jalan? ¿A poco las vaginas se jalan? ¿A poco las vaginas se jalan? No, ¿cómo se dice? Si No, pero sí, dice la morra que te vio en la moto Y te dijo, ahí vi en la moto a Juanillo Le dije, ángel Dije la morra ¿Qué pinchebrazo no dejas de curar las нее? No, Juanillo ¿Quién chingas es Juanillo? ¿Y yo? No le puse, ángel Juanillo Ya les había dicho el m, me llamó Ángel Ya le había dicho A la morra como te llamas Sí ¿Qué fonction es Juanillo? ¿Y por qué dijo Juanillo? No sé Pues ya te dijo su nombre como cinco veces, mija Sí Rubio, Juanillo, Ángel ¿No? No, nada más de qué Andaba ocupado en la chingada Yo, cabrón, ¿cuál es Juan? Hasta tú le dijiste, me llamo Ángel Juanillo, bien Juanillo Juanillo, ya me imagino Te voy llamando a ese Juanillo Bueno, yo sin huevos Juan sin huevos Juanillo y el otro puñete Juanillo y el otro pendejo ¿Qué es Juanillo? Bueno Ya Les voy a contar un cuento porque Había un pinche raro porque estaba en un antro En un antro Estaban unos limones Y luego Que me queda ahí una morra Así Te digo lo Te digo lo No, yo, ¿qué? No Estabas pendeja No, no, bien Estabas tomando cerveza, cabrón Estabas tomándole un chorrito Sí lo creo capaz Bueno, síguele, síguele Estaba, estaba, estaba Y lo dejo Sí, fumando churro y pinche camisa de Pinche capir Síguele, síguele Y luego sí, luego Le dije, no, Juan Pablo Esta cerveza Y luego ya, no, que sí, va Me dijo que sí Limpió el brazo El brazo El vaso El vaso bien va Y le echó limón Que la verde Y que cerveza Y que la verde Y mi polvo Y luego me lo tomé Envergues así Y luego a la siguiente semana No pude acabar Sin un pinche sobrio Ese en el culo Salía de una pera Y Pinche sangre Sí, la saca Y Yo no pude acabar conmigo Pero hombre, estaba En el otro día ¿Qué te coja? ¿Sí? ¿Te dais 100 bolas? Uy, todavía me voy a pagar Y luego estaba Pero así más épico Como hace rato Cuando estabas bien exagerado Cuando estabas en la silla Así muy arrimado en la silla Pues sí Chepito en un metro Y ¿No era un poquito enrico? Y no, no Estás haciendo sin moldeo Recuerden porque Hiciste esa cara Así, ¿cierto? Es que No, no Mi chiqueta colera Y no Como si estuvieras ya De plano Bien pinche loco Y no No Chepito en un desorden ¿Dónde estás? 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 ¡Gamecos! Sí, por eso Oloh, verba ¿Qué tienes, güey? ¿Qué tienes, güey? ¿Dónde estás? Mira el jamón Bueno, ya, dilo el jamón No agarres jamón, Ángel No agarres, pendejo Agarra nomás uno Tú también Ni cuidas a tus pinches bebés ¡Añel! No agarres dos, Ángel Nomás uno Porque se gasta, está caro Sí, está caro, no es que no trago Bueno, ya pues, agarra uno Ay, madre Es que le écheme a comer Echeme Ah, su pinche madre ya se había acabado ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto están en esta madre aquí en Estados Unidos? ¡Aquí! ¡Caño, chiquillo! Se la metió Natania Aparte Esta mi barca completa Me la pasqueó como Por lo que le hará Bayron Natania, pues imagínate No, 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 no Mira que recojo el tiro Sí, como no tragas No, 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 no Ay, creo que Sí, como no